¿Quién te enseñó a amar? De esa manera tan especial ¿Quién por primera vez te besó? Dime quién si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción ¿Quién por las noches te hacía soñar? ¿Quién entre las nubes te hacía volar? ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién por primera vez tu labio empezó? ¿Quién, quién si no fui yo? Te daba amor sin medida y curaba tus heridas ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién se robó tu inocencia? ¿A poco ya no te acuerdas? ¿Quién, quién si no fui yo? Antes de irte piénsalo bien Si no fui yo, entonces dime quién para reclamarle ¿Quién se llevó de mí la mejor parte? Si no fui yo, dime quién ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién te enseñó a amar? De esa manera tan especial ¿Quién por primera vez te besó? Dime quién si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién por cinco rosas y una canción? ¿Quién por las noches te hacía soñar? ¿Quién entre las nubes te hacía volar? ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién por primera vez tu labio dejó? ¿Quién, quién si no fui yo? Te daba amor sin medida y curaba tus heridas ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién se robó tu inocencia? ¿A poco ya no te acuerdas? ¿Quién, quién si no fui yo? Antes de irte piénsalo bien Si no fui yo entonces dime quién Para reclamarle ¿Quién se llevó de mí la mejor parte? Si no fui yo dime quién ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién, quién si no fui yo?